Tú me hiciste llevar caballero como apodo Porque soy débil pero con la armadura me encuentro bien Yo no tenía nada y contigo lo tuve todo Todo lo perdí y con nada me encontré Me ahogué volando en un mar de sueños Me quemé remando en un incendio de ilusiones Disfruté jugando como un niño pequeño Pero me negué a unirme a los mayores Dolió tanto el olvido que si te olvido daré la gracia Enviaste dolor escribiendo hermano en el embalaje Yo te echaba de menos por la distancia Ahora la distancia extraña nuestro mensaje Cogerle miedo al agua nadie se lo diría al pez Me convertiste en el marinero de un velero sin rumbo No podíamos escuchar juntos pero si a la vez El track número 5 de No hay truco Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tiritas los dientes Madurar no significa hacerte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tiritas los dientes Madurar no significa hacerte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Al parecer la amistad emigra, pero el sentimiento hiberna como un oso Haz, descubrí el significado de tus siglas cuando te marchaste con un adiós silencioso ¿De qué me sirve? Cantarle al aire si suena tan fuerte que no deja que el lobo aúlla Yo no era de echarle la culpa a nadie, pero que sea un desconfiado es culpa tuya Me parece una pérdida de tiempo en las redes sociales, pero contigo me encantaba perderlo Contigo aprendí que existen despedidas mortales y que hay que vivir a pesar del sufrimiento Nuestra única meta era pasar tiempo juntos, aunque las cosas fuesen cada vez más difíciles Solo tú y yo, en contra del mundo, navegando en un barco tocado ignorando de dos índices Ahora como coño con todo roto hablarte me pregunto si parezco un bufón al lado de tu príncipe Pero el juglar te dejará un rapaz junto, ya que no puedes cruzar fronteras ni límites Estoy caminando en una senda de brasas ardientes, hasta eso es tan frío que tiritas los dientes Madurar no significa hacerte más fuerte, es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Estoy caminando en una senda de brasas ardientes, hasta eso es tan frío que tiritas los dientes Madurar no significa hacerte más fuerte, es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Lloro, escribiendo cada renglón Mientras pienso que quien me iba a decir Que en mi posiblemente mejor canción Le hablaría a quien me motivó a escribir Pero, eso no es lo peor Lo peor es vivir Sabiendo que este será el adiós para aquella relación Sajándola con una triste canción y escribiendo fin Gracias por ver el video